Jumba 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 Vamos a hacer una Jumba Jumba aquí No, vamos a hacer una cocina para venir a cocinar los Jumba Jumba Y aquí señor, esta es la fundación La fundación va El otro por ahí grabando Para los auditores Saludos ahí Saludos para todos Ya van con todo Ya va la cocina para arriba Ahí van ya trabajando los muchachos Haciendo el arranque Ya están haciendo el arranque En el primer video vieron cuando están haciendo el hoyo Escarbando para hacer el arranque El arranque y ahorita pues Ya están metiendo las piedras y están tirando el cemento Ya pusieron unas columnas Así que poco a poco vamos a ir viendo ahí como va Estos puestos son buenos para trabajar en las albañilerías Y hacen las cachas para trabajar No lo vengas a la cantifla No lo vengas a la cantifla No lo vengas a la cantifla Que la cucharada la van a tirar Pero si no le llegas a la puerta de este Allá la van a tirar cuando vayas a pescar con nosotros Ellos saben hijo Ellos saben construir Ya han hecho varias cosas Ya van albañiles Ya van albañiles profesionales No de esos de las ciudades De arquitectos Se rebuscan Pero al menos ya cositas así Ellos las pueden hacer Si se rebuscan Porque ya nosotros los han trabajado ellos Si Ya los han trabajado Por eso de que Si se ve que pueden No si esto Esto ya arrancó Ya arrancó al fin Al fin de tanto Ya arrancó este volado Si al fin Ya tenía unos días de estar en eso ¿Verdad hijo? Ya días Pero gracias a Dios Hoy si ya empezamos Ya Si Ya poco a poco Ya poco a poco Ya poco a poco Vamos a cocinar los yumbas allí Si ya vamos a cocinar los yumbas allí Los yumbas yumbas Ya no nos va a batir el norte Como allí Nos va a prender otra tapadera de corcho allí Jajaja Ahí está ya el 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 arranque El arranque Ahí le ponen la piedra Y ahí le tiras el cemento Si Cuesta aquí porque se desmorona Se desmorona Se desmorona Y ahí le llevamos Poco a poco Poco a poco Poco a poquito Tengo que observar Aquí vamos a poner piedras Hasta aquí Y va a comenzar a tirar el cemento Ajá Y ahí por allá Lo bueno es que aquí como es arena Los arranques no cuesta hacerlos Fíjense Escarbar Y en esas partes duras Y por los cerros Aquí si les desmorona Aquí se desmorona En Carasú En todas partes De los departamentos Por ocasión de arriba Me imagino que los pueblos albañiles Ahí sí les truenan Aquí no se les cuesta que lo tienen que hacer ligero Porque si no miran Se desmorona Si hay se desmorona Si aquí también Mira cómo se desmorona Aquí para hacer un arranque De unos 3 metros ligero Pero cuesta porque se desmorona Hijo Porque se desmorona Lo que tiene que Que lleva aquí a más material Porque se hacen más grandes los hoyos Ajá Se hacen más grandes Más material Ajá Van ellos escarmándose Y esa parte duro Van sacando que va al cuadrito Ahí van a acabar Y van bien No se les desmorona Pero quedan buenos arranques Con esa piedra Sí Eso sí que están poniendo Unas buenas piedras Un arranque Con permiso Callado Pase Dijo Monchito Pase Con permiso Dijo Monchito Ahí está allá Poco a poco Vamos Empezando en la cocina Y para Vos cabras Para hacer estas construcciones ¿Es mejor la piedra grande O la pequeña Allá abajo? Grande ¿Para qué mejor la grande? Mejor la grande ¿Queda más maciza? Sí Como se nota que ahí va el Va el peso Ajá Mientras más grande es la piedra Más soporte tiene ¿Abajo? Ok O en albañil Sí Esta cabra loca Ajá Ya aprendió Mira bien Ya aprendió el bicho Ya tiene tiempo de trabajar en esto Ya Y él solo aprendió Creo yo De andar así Primero creo cuando hubo de ayudante Ajá Ahora ya tiene sus propios ayudantes Miren Aquí tiene los otros hipotes Que le ayudan Que le ayudan Que le ayudan también Sí Ahí está Aquí tiene a Wajinay También ve A Wajinay A Wajinay Él es un hijo perdido Del Diete Mares A Wajinay A Wajinay Señor Wajinay Este es un hijo perdido Del Diete Mares ¿Qué? Se parece a mí Se parece a vos No me van a decir Que es cierto Que es cierto No Este mira Este mira el chiquito Pero tiene sus varios años Ya Es más viejo que el abuelo Ya Bueno Para trabajar el té de cipote Vamos a buscar Se rebuscan los bichos Se rebuscan los bichos Se rebuscan los bichos Lo que pasa es que ya le gustan las bichas No Yo pensé que iba a decir La cerveza No, 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 no También hay Yo pensé que A la que haga la cerveza Y me decimos Oye ahí dijiste las bichas No No Así que ahí vamos con todo mamá Ya Ya, ya, ya Hoy sí hay esperanza De cocinar en la cocina Ya hoy sí Ya primeramente Dios va todo para arriba Ya Sí De celebración Desde que va a ser un gran sopón de pargo Aquí Ah, sí Y voy a invitar a los que lo hicieron Va O de robarlo O de robarlo Va O de alma seca ¿En qué se siente el sopón? ¿En qué se siente el sopón? ¿En qué se siente el sopón? Ah, pues sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo importante es hacer el sopón Echalos el caldo Como dicen los amigos chapines Caldo dicen ellos Caldo Ahí ellos caldo dicen Los amigos chapines dicen caldo Nosotros dijimos sopa 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 aquí en El Salvador Y los mexicanos A ver cómo dirán A ver cómo dirán ahí Caldo también dicen Y bueno y si algún amigo del otro país Comenta ahí el vídeo pues que Puedes dejar ahí su comentario En el En el Vídeo Cómo le dicen en su país Ellos a las A las sopas A las sopas A las sopas Ajá Para estar sabedores allí Cómo le llaman Cómo le llaman en sus tierras natales Así es De Centroamérica Suramérica Sí Y Europa Y todo el mundo entero señores Así es Vamos. 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 ya hicieron la L ya para allá, ya está la L ahí mira, ya le falta de la fundación poco a poco, poco, poco va a ir para arriba, así poco a poco va a ir subiendo esta casita la vamos a hacer cocinita, la va a hacer la cocinita, esta casita va a ser una cocinita y así, así es, y así es eso lo pones para que agarre más la fundación, este es para amarrar la solera con el muro, con el muro, como se llaman eso, el muro, como se llaman, se llaman bastones bastones, como pueden ver cada bastón lleva su curva abajo, ese es para que ya no de chance de subir para arriba, ya cuando se llena queda bien agarrado y este hierro lo amarramos con la solera de humedad que nosotros le llamamos pero fíjense que usted, usted, usted corre camino pa? ajá, usted es lavando, está chero, si, ajá, que está chero, una persona lo querían ver allí a usted, el año pasado los encontramos ahí, ahí lo querían observar, que son amigos de por allá por la libertad, por aquí andamos chero, mire gracias a dios, siempre bendecido pues siempre trabajando, siempre como dicen activados, activados siempre, trabajando como se debe, activadito siempre, me llega, nos le manda un saludito a la gente suya, bien ahí estamos, saludos para todos los cuates ahí, que guarden y que dios me los cuide, eso es todo corre camino, ahí estamos corre camino, aquí estamos, aquí están haciendo trabajo los muchachos, están hablando del cuarto ahí, una cocinita van a hacer, ah cocina, para cocinar ahí a los clientes cuando venga, cabal cabal, está bueno, ahí se puede venir a echar, tiene usted un sugo, ah si, vamos a ir allí, vamos a ir a comer un chupipe por ahí, dice que, no cocina, cocinita, está bueno, ahorita aquí está con el chero, mire el chero, está cortado nada más, calciero, este es el señor calet, ah este es el señor calet, este es el señor, este es el señor, este es el señor botiquita, si, no pues quito, ajá, chale, a borcita, es el señor, este es el señor, este es el señor agapito día, casi no come, este es el señor que se había hecho bien famoso, famoso pero hablamo, bailo, oiga, techero puede hablar inglés, oiga, techerito es un mali, Puedes hablar y decirle No bailadita No bailadita No bailadita Pues si, púrese Que lo miren la novia Púrese Este Chero no quiere Camino Puedes halantar Salen Puedes Tens Es A A A A A A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!